Amigos míos, hace aproximadamente dos años mi novio y su familia me mostraron un juego de mesa, me encantó Y hoy estamos en nada más y nada menos que mi primera competencia regional de este juego llamado Catán Vamos a ver qué tal me va, de verdad tengo muchas expectativas, me considero bueno en el juego pero jamás he competido Así que a ver qué tal, ahorita les muestro, así que bienvenidos a este video Este torneo vas Bueno, al parecer grabé este video en cámara lenta así que no se escucha lo que digo y se los digo por acá Este torneo va a ser en mi ardillosa tienda, una tienda que conocí porque últimamente como saben estoy comprando productos de Pokémon TCG Entonces fue como así me enteré de esta tienda, es muy famosa en Mérida, muy reconocida por ese tipo de cosas Porque se puede jugar juegos de mesa y pues bueno, vamos a entrar y vamos a ver qué más sucede en este día de torneo Vamos, let's go Amigos, yo no conocí absolutamente a nadie, entonces quizá iba a ser un poco incómodo para los demás que yo estuviera grabando Sin embargo tuve que superar esta incomodidad y pues me puse a grabar y eventualmente los conocí a todos y fueron muy buena onda Aquí será el torneo, acá ando comiendo mientras mi pastita y pollito Veo que no somos tantos, algo que tal Amigos, yo llegué a cuatro y media y el torneo era a las cinco, así que después de esperar media hora y darme cuenta que el ex campeón nacional de Catán estaba ahí Nos dieron las instrucciones que básicamente era que iban a hacer tres rondas para clasificar a la semifinal Y teníamos que escuchar nuestro nombre para ver en qué mesa nos tocaba, ahí me tocó en la número uno Ya estamos aquí en la mesa uno con Holly, Alejandro y Johnny, ¿no? Vamos a ver qué tal Así vamos a comenzar Todos teníamos que empezar al mismo tiempo, las cuatro mesas Entonces todos poníamos nuestros primeros poblados y esperábamos a que las demás mesas lo hicieran Una vez que eso sucedía, podíamos comenzar a jugar Así vamos Yo soy las blancas Por acá ya acabaron y por acá está el campeón nacional que se llama Raúl Todavía no acabó su ronda Me acaban de bloquear Y ahí se vio que me quitó Holly Me bloquearon el seis Qué bueno Venga amigos míos Gané con cinco caballeros Buen juego con todo Holly, Alejandro, Francisco Johnny De gustazo Jorge Flores Yo soy cinco Si fueron, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¿Se ponen? ¿Eso importa? ¿Eso ayuda en algo? Sí, lo pago O sea, ¿ayuda en algo que haya ganado con once? ¿O no? Amigo, estuvo muy chida con once puntos Pues nada más Primera ronda Vamos a ver qué nos esperan Porque faltan dos más Y después de esa Van a ser dos mesas De cuatro y cuatro Y De ahí salen los finalistas Vamos a ver qué tal ¿Aquí quién ganó? El Muchacho de Dios Él ganó en esta Gracias Y ese que ven ahí de negro Al que le están haciendo masaje Ese mero Él es el ex campeón del mundo Raúl Jiménez Y pues ¿Quién creen que ganó esa ronda? Exacto Él la ganó Así que después de que esperamos a que terminara su partida Venía la ronda dos Francisco Cáceres Mesa uno Mesa uno Francisco Cáceres Aziz Shakur Juan José Cahuich Y José Alejandro Pech La uno Busca la otra Vámonos La otra es a la llanta Vámonos En la mesa dos Va a estar Armando Raúl Jiménez Tomás Jorge Flores Y José Alvarado Venga vamos Contra el campeón nacional Ah es el papá Ah fue contra el papá del campeón nacional Igual es muy bueno Tú vas en la dos Vámonos Estamos en la ronda dos Con Don Raúl Armando Y José Vamos a darle Vamos a ver qué tal Ahora me tocó ser el rojo Don Raúl es el papá del campeón nacional Ex campeón nacional Bueno Vamos a Una ronda contra la experiencia Pero quien le enseñó Aquí está el control Está deshelado Así vamos El riesgo de encartarse es Cuatro por un trigo Y cartas Amigos Un gustazo Buena 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 Bien jugado Bien jugado Bien jugado Bien jugado Curiosamente Hice cuatro caminos Ya tenía la de caminos Ah no Ah no Una ronda No te digo que Un camino Chingale Yo después de No me acuerdo En que gasté mis recursos Ya no volví a tener más Vamos amigos Mis cuatro caminitos Bien jugado Bien jugado Cinco siete Siete iba a poner De la ciudad ahorita Se iba a llegar A la otra Dale Yo tuve seis Se quedó Se quedó con cinco ¿No? Se quedé con cinco Venga ahora estamos esperando esta mesa Son las ocho Estamos aquí desde las cinco Más o menos Y todavía faltan Una tercera ronda de clasificación Para pasar a la semifinal Y pues obviamente Los que ganan esas se van a la final O sea faltan en teoría tres rondas Vamos a salir de aquí Como a las diez y media a once Espero Porque eso significa Que estoy en la final Venga venga Mesa uno Sofía Rodríguez Torno tres Digo ronda tres Leandro Chil Jorge Flores Mesa uno Y José Alvarado ¿Quién es? Mesa uno Vamos Mesa dos Armando Carlos Valdés Vale Vale Especón Jonathan Tepar Y Holly Mesa dos Vamos a ver que tal Llevamos con Cinco Mesa tres Martín Shakur Estamos aquí en la tercera ronda Con Leandro ¿Verdad? Y Sofía Sofía Pues mucho gusto a los dos Me comentan que Leandro Se hizo viral el año pasado No en pandemia En pandemia ¿Cómo era el niño Mandalorian? Mandalorian Ah pues Imagínese Estamos aquí con una super estrella Sí Pendientes porque dice Que va a empezar a hacer más videos Así que Vamos a ver que tal Y como nos va ahorita en el turno Todo bien 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 La tercera ronda A darle Otra vez en esta mesa Y suelos blancos de nuevo Estamos empatados todos Pero me está yendo bien mal Con los números Bien mal Bien mal Ok voy a cambiar tres Ok Por un trigo Una arcilla Esto y esto Y un Dos casitas aquí Ok Nice Quinto punto Ok Eso está muy intenso Porque Karine Tiene nueve puntos Yo tengo siete Y Él tiene siete Leandro Ya acabaste Karine está nada de ganar Construye un poblado Y ya Yo tengo siete Acaba de ganar Karine Diez puntos Pero lo que no saben Es que me quedé a nueve Si me quedé a nueve puntos Estuvo Estuvo muy bueno Muy muy bueno Muy buena Leandro Bien Karine La ama de Leandro Bien 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 Siete puntos ¿Cuánto se quedó? Ocho Dos Cuatro Cinco Seis Siete Ocho puntos Ocho puntos Bien jugado Leandro Ya son las nueve de la noche Y acabamos de terminar la tercera ronda Faltan dos mesas Estamos esperando Para ir a la semifinal Creo que pasé Porque gané dos Entonces me dicen Que ya tengo asegurada A la semifinal Así que Esperemos que sí Y Vamos a ver cómo van Aquí se la están pasando bien Sobre todo Yoni Y por acá Se ven más concentrados Perdí pero nueve puntos Nada mal Sí, sí, sí Qué onda amigos Pues miren aquí Tenemos a Raúl Jiménez Ex campeón nacional de Catar ¿Es correcto? Es correcto Vamos a ver Vamos a ver Qué nos puede contar Esa experiencia Me interesa mucho Me intriga A ver Raúl Qué nos puedes contar Cómo fue eso Qué se siente Pues la verdad Cuando O sea yo jugué a un torneo Así regional Torneo nacional Fui Yo no sabía En qué ondas Me fue muy bien También ayudó un poco En el que nadie me conocía Ok Se incluye en ese tipo de juegos Así este Si no luego te atacan ¿No? Sí, sí Gané Y la verdad Que en el momento Pues tuve contento La verdad No sabía Que me había ganado Realmente Pero la verdad O sea sí está Sí está difícil ganar el nacional Lo que te da Sí mucho A mí ganar el nacional Me dio Tres torneos internacionales Tres Wow Uno fue En México Tocó Que fue el continental Con 14 países de América Contando Estados Unidos y Canadá ¿Y fue aquí en México dices? Oaxaca Ajá ¿En qué año? Ese fue el mismo 19 Ah ok 2019 Este organizó Debir de México Debir es la marca Que tiene Catán ¿No? Sí Que te compran Vuelos, hoteles Ah te pagaron todo No solo es el torneo Si no es Encena en el lugar especial Oh ok Y viaje a Ayer del agua Y viaje por acá Ok Todo pagado Un evento completo Te dan premios O sea todos los integrantes De contenido exclusivo Porque más que se hicieron Entre Debir Y Catán como marca Ok Y entonces te dan En especie O sea en juegos O también te dan dinero Nunca ganas dinero Ah que Pura especie Te dan puro recurso No puro aborrego Pura roca En el torneo Que es tercero Ajá Fue bastante bien En el final De pandemia Me hubiera tocado Bueno ahora 2023 Por pandemia No se puede jugar Paso 2022 Eso Antes de eso No me acuerdo Si fue 20 ¿Y qué es eso? ¿Y qué es eso? Estamos en 23 ¿No? En 22 Creo que en 22 En el año de verano Me invitaron a un nuevo Online Donde eran las oficinas De vivir Ok Son 8 en el mundo Cada quien agarraba Dos avatares Digamos a dos objetidores Ajá Que eran Portugal Brasil México Colombia Me faltan por ahí Pero eran 8 Ajá Donde hay representación Brasil Ahí se fue online Ajá Atán Master Se le llamó Ajá Como dos Pero vos Por país Claro Estuvo bien Ahí empecé mal Al final me colé Igual gané la semestina Logré ganar la final Quedé tercero otra vez Ok Y el mundial que jugué en noviembre Eso fue en Malta Noviembre el año pasado Sí, en 2022 2022 Cerraba en 2020 2022 Mómate al mundial Cada dos años Siempre Ajá Y me va al campeón De un año nacional Y campeón de un año De otro nacional Ok Esta vez tuvimos tres mexicanos Porque fue de 2019 2022 Y el campeón mundial Que era americano Y me va al campeón mundial Ah, prima Ahí estuvo Viaje a Europa Todo pagado Todo pagado Estrellas, mediterráneos Uff Cuántos días Tu papá me comentaba Que te pueden dar días antes Para que vayas a disfrutarlo Sí, suman a una Y te dicen Oye, te tengo que llevar Respuestos tantos Y quieres llegar antes A algún punto Y que yo te saque de otro Mientras estén en el presupuesto Super Y sí, yo aproveché Llegué antes a Roma Uff Luego pedí que me saquen de Barcelona Y entonces yo Me fui como 15 días Cuando el torneo dura Wow Tres Tres nada Entonces, como que sí, aprovechas Y ellos Yo te di que Checados, ¿no? Que ahí sí me queda bien Entonces, México-Roma Roma-Malta Malta-Barcelona Wow Mientras estén su presupuesto Que tienen para cada competidor Wow Oye, ¿y si ganas la final No te dan dinero tampoco? No Órale Pero bueno, ya toda la experiencia Está bien Sí Yo en el campeonato mundial Ahí no me fui tan bien Yo era como 34 ¿De cuántos? Yo era como 91 ¿Verdad? Ah No me parecía en 89 O 90 más Ok El 30% Bien Sí, claro Porque la barra de idioma Está buenísima Sí, claro ¿Cuántos países? ¿Como 15 países? No ¿Más? Más Como 40 40 con 5 países Wow Así es como que muy Muy amplio Perfecto Y aquí volviendo a intentar Es más difícil porque ya Te ven como Sí, claro Desde los regionales Y todo Yo quiero ir contra él Pero no me ha tocado A ver si ahorita En la siguiente ronda Sí, sí, sí Por favor Por favor Es su amigo, ¿no? Son amigos Igual muy bueno él He visto que ha ganado ¿Cuántas veces has ganado? ¿Cuándo? Ahorita Dos ¿Dos? Dos Igual yo dos Así que Solo perdí contra él Ah, mira Pues es que es el campeón Vamos a ver qué tal Gracias por la entrevista, hermano Ey ¿Qué onda, bro? Ah, hola ¿Qué estás? Es el top 8 Va a ser top 8 Ok Los dos mejores de cada mesa Van a pasar a la final Ah, ya Entonces sí Va a haber semifinales Y luego la final Vamos a ver qué tal Séptimo lugar Carlos Valés Carlos Luego Asisha Kure en sexto Tenemos a Koli en quinto lugar Koli Sofía En cuarto Ey Luego Raúl Jiménez De tercero Ándale Francisco Cáceres De segundo Y en primer Y en sexto Lugar tenemos a Jorge Flores Ey, ey, ey Vamos Ok En la mesa uno Va a ir Jorge Flores Otra vez lo ves Raúl Jiménez Asisha Kure Eso Va a tocar contigo, bro Karina Alonso Y los restantes Van a ser En la segunda mesa Y con 13 men No, mancha Va a estar bueno Con puro crack Acá, bro Puro crack Eso, a ver Yo al ser primero ¿Qué es lo que elijo? ¿Quién es el primero? ¿Quién es el tercero? Para, o sea, mi turno, ¿no? O sea, para ir en los turnos O sea, yo llegué a escoger y todo Ok, ok, ok No importan los O sea, que si yo hubiera ganado Hubo un cambio acá Porque él tuvo un win Después Son puntos Lo importante son wins Luego puntos Tierres con dos puntos No importa, para dos Tierres con 22 puntos No tienes dos wins Ok Ah Tierres con un win Y tres, cuatro puntos Tú te has pasado Porque no hay nadie más Ok, ok, ok 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 ¿Qué es lo que lo dije? Pues me tengo que escoger primero Y vamos contra Aziz Aziz Armando Armando Y contra Raúl Jiménez Éxito Igual Vamos A darle Esta semifinal Se está poniendo tensa Amigos míos Escoge tirar primero Raúl está pensando Llevamos tres horas aquí Escogiendo nada más ¿Quién le está escogiendo? Raúl ¿Y por allá escogieron? No Se va a poner buenos números Entonces vamos a ver Quién gana ¿Qué está hacerse? Tú yo eres muchacho Primero win ¿Qué pusiste? Los números buenos Se van acabando amigos Pensé que me pusieran eso La mejor combinación que ¿Qué? ¿Qué? ¿Le voy? Yo puse ahí Obviamente le agarro Lo que se me da ¿A dónde? Un seisito No tengo seis Ya pusimos Y está Bastante buena Esta partida ¿Eh? Ciudad Ya hay su ciudad No Ojito Que ya tiene pase A la ¿Cómo se llama? A la nacional Y Azir No Aziz Aziz Nos aplastó Quedé con tres puntos Este men Vean Esta locura Seis Y su puertito de trigo Vean hermano Felicidades Segundo lugar Primer lugar Pasaron a la final Y él y yo Perdimos 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 Este men Se quedó con dos puntos Dos puntos Tres puntos Felicidades bro Y por acá Quién sabe Quiénes serán Los dos que se clasifiquen Te dio ahorita Tus dos piedras Y a él Y no Deja Mano Se aplastaron No manches Pero a ver si ha ido tu torneo Ahí vamos a ver La revanchita La suerte Y ahí que pude haberlo Afectado un poquito Pues no Ni modo Y pues nada De ahí van a salir otros dos Y va a estar la final Nada amigos míos Esto fue todo por este videíto Llegamos hasta la semifinal No estoy nada mal Vámonos Antes de acabar este video Quiero felicitar a Holly Porque ella fue la que ganó la final Así que tiene pase directo A la nacional Enhorabuena Holly Pues nada amigos Gracias por ver este video Espero que les haya gustado Esta experiencia Jugando Catán Aquí podemos estar con gente Muy buena en este juego Lo vieron Aquí estuvo Raúl Pero nos tocó perder Desgraciadamente La suerte Y malas decisiones Que yo tomé una mala decisión Al principio Y la suerte Y etcétera Pues terminamos perdiendo Muy rápido Es algo un poco Decepcionante Pero Nos vamos a ver En próximos videos Porque algún día Voy a llegar a una final Y luego a una nacional Y quien sabe Quizá a una internacional Pero bueno amigos Nos vemos en la próxima Por cierto Esto fue en Ardillosa Tienda Como les decía al principio Estoy en Media Yucatán Y seguramente Voy a ir a otro lugar Porque me dicen Que en este mes Hay otros dos torneos Entonces tenemos Dos oportunidades más Pues nada amigos Yo soy Jorge Flores Desgraciadamente Bye